Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! Hola a todos. En este vídeo vamos a hacer un repaso por los tipos de argumentos que podemos encontrar en un texto argumentativo. En primer lugar, nos centraremos en la intención del texto argumentativo, el cual llama la atención del receptor para que éste actúe de una determinada manera, bien sea intentando convencerlo a través de razonamientos o persuadiéndolo a través de los sentimientos y las emociones. Para que la postura que se defiende en el texto quede reflejada de forma clara, las ideas deben aparecer ordenadas, algunas incluso jerárquicamente, de manera que lo que llamamos tesis sea fácil de reconocer. Así, la efectividad del texto argumentativo va a depender en gran medida de la organización de las ideas para apoyar la defensa de la tesis. Muchos textos incluso combinan la exposición con la argumentación y puede haber secuencias narrativas. La estructura ideal de este tipo de textos sería la que estamos presentando, una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión, pero no todos los textos argumentativos cumplen esta estructura. Nos centraremos ahora en la parte central, en el cuerpo argumentativo, donde se encuentran los argumentos, que es lo que va a ocupar esta presentación. Los argumentos son los razonamientos que se utilizan para defender, demostrar o justificar una postura, una idea a la que llamamos tesis. Estos van a desempeñar una función importante dentro del texto, ya que ayudarán a que esa tesis sea creíble. Según su contenido y sus procedimientos, existen varios tipos de argumentos. Distinguiremos así entre argumentos objetivos, subjetivos y los basados en conocimientos de carácter general. Como argumentos objetivos tenemos los siguientes. Argumentos basados en hechos y datos estadísticos, que se expresan a través de cifras y de datos incuestionables. La información que se muestra con ellos es algo irrebatible porque proviene de hechos demostrables o de datos estadísticos. El argumento de comparación-analogía, que consiste en argumentar haciendo una comparación de una realidad con otra, apelando a que tienen algo en común. El argumento de citas en el cual el emisor presenta una cita textual de otro emisor. Esta cita puede ser directa o indirecta. El argumento de autoridad toma como premisa la opinión de alguien que es considerado una autoridad en el asunto, un experto en la materia. El argumento basado en descripciones o definiciones utiliza una definición o una descripción para apoyar la tesis. Se suele usar cuando la enumeración de las características de lo que se está defendiendo ofrece un aporte extra a la hora de convencer al receptor. El argumento de generalización también se utiliza cuando existen otros casos similares y se explica así un hecho relacionado con un conjunto de vivencias. El argumento de causa-efecto establece una relación causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. En segundo lugar, tenemos los argumentos subjetivos. El argumento de experiencia personal afirma o justifica que lo que se está diciendo le ha sucedido a quien da la propia información. El argumento ético, el basado en valores, se basa en el tópico de lo que se considera moralmente aceptable. El argumento de ejemplificación muestra una serie de premisas en las que aparecen algunos ejemplos que sostienen lo afirmado o negado en la tesis. El argumento que apela a los sentimientos intenta persuadir mediante sentimientos no racionales, tales como la ternura, el elogio, la compasión. En tercer lugar, tenemos los argumentos basados en conocimientos de carácter general. El de conocimientos enciclopédicos ofrece datos culturales o datos basados en el contacto con la sociedad, buscando así la complicidad con el receptor. El de sabiduría popular o criterio sapiencial presenta dichos, enseñanzas, refranes o remedios nacidos de la experiencia repetida de las personas y que se han transmitido de generación en generación. El argumento de generalizaciones indiscutibles presenta una idea admitida y aceptada por el conjunto de la sociedad. El argumento de beneficio expone los beneficios que puede traer una acción o un producto. También tenemos el argumento de cantidad o de la mayoría, que hace referencia a las repetidas veces en que un hecho se ha producido, al número de personas que garantizan que es verdad o presenta que es mejor más cantidad que menos. El argumento de calidad destaca el carácter único de un hecho o señala que ese hecho es irrepetible, lo mismo puede ocurrir con un producto. El argumento pragmático presenta un acto o un acontecimiento como algo favorable, útil, provechoso o algo que conviene frente a algo que no. Y el argumento hedonista se basa en el tópico del placer. Se prefiere así lo agradable o placentero, lo que provoca placer o lo que provoca felicidad frente a lo que no. Por último, tenemos el argumento de lo existente, lo razonable o lo posible, que da prioridad a lo que es real, a lo que existe, a lo que es razonable. El argumento basado en la tradición, que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo, entonces es que está bien o es verdadero. El argumento estético o argumento de belleza da prioridad a lo bello, se suele utilizar para la existencia de conceptos e ideas de carácter inmaterial. Y el argumento del progreso afirma que los descubrimientos y los cambios permiten avanzar a la sociedad y por eso deben ser aceptados. La elección y utilización de estos argumentos quedará en manos del emisor, dependiendo de las necesidades y características de la postura defendida. Estos argumentos no aparecerán aislados, sino que se encadenarán de forma lógica para lograr una mayor fuerza argumentativa y conseguir también una mayor fuerza expresiva que pueda ser utilizada en todas las áreas o disciplinas. Espero que este vídeo te haya servido para tener una visión general de lo que son los argumentos y los distintos tipos que podemos encontrar en un texto argumentativo. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo.